¿Qué es lo que estamos viendo en el Mediterráneo? Lo que estamos viendo en el Mediterráneo es un nuevo episodio entre posiciones políticas que pasan por encima de la seguridad y los derechos de personas extremadamente vulnerables, que se han lanzado al mar huyendo de situaciones desesperadas y que tienen derecho a ser rescatadas. Estamos viendo también una criminalización y estigmatización de estas personas que buscan unos mecanismos de protección a los cuales tienen derecho por el derecho internacional. No podemos permitir que este grupo de personas regresen a Libia porque precisamente huyen de ahí. Muchos de ellos han sido víctimas directas de violencia física, sexual, de extorsión y la inmensa mayoría ha sido testigo directo de estos sucesos. Por tanto, no podemos devolver a este grupo de personas estas vidas humanas que están en juego a un lugar que es altamente inseguro. Tenemos, por tanto, nuestra obligación es que lleguemos a un lugar seguro donde puedan ser atendidos de una forma adecuada y se respeten todos sus derechos. Nuestra opción preferida es desembarcar a estas personas en el puerto más cercano básicamente por una cuestión médica. Entre las 630 personas que están hoy en el acuario, algunas de ellas en una condición médica aguda, pero todos ellos están bajo estrés, con un nivel de sufrimiento alto. Por tanto, nuestra prioridad es que estas personas lleguen cuanto antes a un sitio donde se les pueda acoger y tratar de una forma digna y donde todos sus derechos sean respetados. Negar el desembarco a puerto seguro de un grupo de personas rescatadas en el mar en una situación desesperada en ningún caso puede calificarse como una victoria. Por un lado, es un precedente más, otro bloqueo, otra dificultad en las organizaciones que estamos intentando colaborar en el rescate de estas personas en el Mediterráneo. Por otro, pone de lado, de nuevo, la manifiesta incapacidad en la Unión Europea de dar una respuesta global, humanitaria, de responsabilidad compartida ante esta situación que ciertamente dura ya demasiado tiempo y que ha causado tantísima mortalidad y sufrimiento. Nuestra petición hoy a la Unión Europea es que haga todo lo posible para facilitar el desembarco de las personas que están hoy en el acuario, en un puerto seguro, donde sean atendidos de forma correcta y sus derechos estén garantizados. Por otro lado, que ejerce un liderazgo para que estas situaciones donde personas altamente vulnerables se conviertan en rehenes entre políticas contradictorias de diferentes países no se vuelvan a repetir. Es necesaria una respuesta responsable y humana ante esta crisis humanitaria.